de área, permítanme informarles el desplegado que el día de ayer circuló por los medios electrónicos sobre la situación que acontece en relación a la familia de nuestra presidenta municipal, la licenciada Marisela Serrano Hernández. Oficina de Prensa del Movimiento Antorchista Nacional, 6 de octubre del año 2013. Exigimos a las autoridades estatales y federales que aparezca sano y salvo el señor Manuel Serrano Vallejo. El Movimiento Antorchista Nacional denuncia la desaparición del señor Manuel Serrano Vallejo, padre de Marisela Serrano Hernández, presidenta municipal de Ixtapaluca e integrante de la Dirección Nacional Antorchista. El hecho sucedió durante la mañana de este domingo 6 de octubre. Manuel Serrano, de 78 años, tiene su domicilio en Barrio Santiago, municipio de Tultitlán, Estado de México. Su ocupación es venta de periódicos y revistas en el mismo municipio, en un punto que se denomina El Árbol, que se ubica en la interjección de la carretera Lechería-Pautitlán. El recorrido que hizo fue por la entrada principal a la cabecera municipal del mismo municipio, donde todos los días desde hace 50 años realizaban la misma rutina. Hoy, como lo hacía diariamente, salió a las 6 de la mañana de su domicilio y debió llegar a las 6 y cuarto de la mañana para abrir el condado de su tijera. Lo hizo a las 6.45 am que llegó su hijo Alberto Serrano Hernández a proveerle los periódicos y revistas, pero ya no lo encontró. A las 13.30 horas se encontraron su vehículo, un Chevy color gris placas MFC 4105 del Estado de México, a un kilómetro de El Árbol, rumbo a Pautitlán. El automóvil estaba abierto, o sea, sin llaves y con las cajas al interior íntegras. Don Manuel Serrano y su esposa, Doña Guadalupe Hernández, son gente absolutamente pacífica y conocidos ampliamente por su probidad y honorabilidad. Nunca han tenido enemigos personales. Prueba de ello es que en 50 años jamás se había presentado ningún incidente, sino hasta ahora que está presente el contexto político ya conocido en el Estado de México. Este es el comunicado que el día de ayer se empezó a difundir por los medios electrónicos. De esta manera nosotros hacemos saber a todo el pueblo de Ixtapaluca la situación por la cual atraviesa nuestra presidenta, la licenciada Marisela Serrano Hernández, y que nosotros como miembros de la misma organización en la cual militamos orgullosamente y que por las denuncias que sostenemos con el gobierno del Estado se da una guerra de represión, de intimidación en contra de todos los ixtapaluquenses. Con esto nosotros queremos dar el mensaje de unidad del H Ayuntamiento y de todos los ixtapaluquenses que no bajaremos los brazos y que si por estar reclamando, estar exigiendo el recurso que se le debe al municipio de Ixtapaluca, se toman estas medidas por parte del gobierno. Es un mensaje claro que nosotros vamos a mostrar unidad, fortaleza y que en esta situación no dejaremos sola a nuestra presidenta, la licenciada Marisela Serrano Hernández. Muchas gracias.